www.achiras.net.es, el portal de Girón. La prolongación de la calle Córdoba, en un tramo de 50 metros aproximadamente, que conecta hacia el puente Bellavista, atrás del cementerio municipal, muestra un estado deplorable por la presencia de vegetación, basura y escombros. Esta situación es constante y sumado a ello, causa temor en los transeúntes la presencia de personas con enfermedad de alcoholismo. El temor se acrecienta al pasar por el viejo puente de madera, cuya mesa está deteriorada y desnivelada. Los maderos polillados y los tablones incluso están desclavados varios de ellos, representando un peligro inminente para todos. El alcalde de Girón semanas atrás se refirió a este tema y manifestó que espera una donación del Ministerio de Transportes y Obras Públicas para proceder al arreglo y volverlo carrozable. Y también la aspiración es que nos donen, hay unas placas de acero que tiene el Ministerio de Obras Públicas, más los materiales que ya tenemos nosotros, que Petro Amazonas nos donó una tubería, muchísima tubería, está previsto para hacer el puente tras del cementerio de aquí de Girón. Ese puente, como ustedes lo observarán, está a punto de colapsar. Confiamos que con ese material que nos da el Ministerio de Obras Públicas, más del que tenemos nuestros, podremos hacer un puente carrozable para carros pequeños uniendo Girón, Bellavista y teniendo una salida alterna también.